PYRAMID Y quiero subir el nivel a todos Porque creo que le falta un maldito nivel para evolucionar Así que venga Titto Taa Ah vale Y para leer lo que dijo ese chaval Pero mejor no lo leo Vale venga a ver que Pokémon nos atiende Me cago en la puta Tiene 4 Pokémon A ver Rato No Foxy ¿Por qué? Lo siento chicos He caído en una grave depresión Desde que murió Foxy Craft Lo siento mucho No puedo dormir por la noche Imaginándome esa cara tío Sí, 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 la cara de Fox Igual me lo imagino por la noche Pero bueno, vale, nos ha quitado poquísimo Este de ratata, así que vamos a ver, pistolita, agua Y ya está Vale, vale, vale Solo el nivel 7, así que mal, espero que no dé bastante experiencia Por favor, quiero subir de nivel Yo, o sea, hasta para el siguiente capítulo Que tenemos que luchar contra, para mí La líder más jodida del puto juego Que es la que tiene ese maldito Mil tanker, que es tipo normal, la líder Voy a entrenar como un puto loco O sea, voy a estar como un puto, un puto Luchando, joder, con 20 millones de pokémon Solo con subir 20 niveles Bueno, 20, tampoco nos pasemos 4 niveles, ahí para estar un poquito Chetado, oh, bueno, tampoco 4, 3, 2 Ya me entendéis, ¿no? Vale, ataque arena Nos baja la defensa, vale, no la precisión Nunca, nunca cierto, nunca cierto Chicos, vale, venga, mordisco Madre mía, que es uno de los peces, mordisco Vale, a ver cuánta experiencia ganamos 198 28, toma Evoluciona De puta madre Madre mía Es que voy a decir mi tipo favorito Mi tipo favorito era el tipo fuego Pero yo creo que ahora va a ser el tipo agua Porque justo todo el es mi inicial favorito Chicos, o sea, quiero decir Guapo, coño, guapo, joder El puto agua, vale Vamos a cambiar a nuestro hot lord No, hot lord no Nada, da igual Total, no creo que nos mate, ¿no? Cuidado, me lo puedo matar Un malicioso, vale, menos mal Cambiemos a... joder, voy a cambiar a nuestro pichi No, me vamos a hacer la táctica del magical Sí, la que no funcionó tanto con Foxy Que la vamos a cambiar a más Y como obviamente no nos va a hacer ningún ataque No, no, por favor, no me lo mates No lo mates, por favor No, no, muerto, ya está No, no, ya está Vale, ya está, sobrevivido Creía que iba a morir, ¿eh? Vale, vamos a sacar a... Para allá Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Me la estoy jugando un montón Solo por elevar a los Pokémon Pero como funciona la táctica Voy a subir más de un nivel con estos chavales Pico... Madre mía, picotazo, un crítico Uff, ay, Dios mío Ay, Dios mío de mi vida Yo me había asustado, joder Vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a cambiar a... Mejor no cambiamos que tengo... Que estoy cagado de miedo, chicos Estoy muy cagado Bueno, vamos a cambiar a este Y como son del mismo tipo No creo que nos quiten mucho La verdad, joder Picotazo Vale, no nos ha quitado mucho Yo que lo sabía ¿Os imagináis? Me hace picotazo y nos mata de un golpe Es que habría sido un fail muy grande Yo soy muy dado a eso Vale, tornado Eh... Joder, ¿por qué no le matas, joder? Picotazo Vale, nos quita poquito Vale, ataque rápido Y ya está, debilitado Nuestro Bloody Y nuestro Rafita Joder Que no se llama Rafita Blasco Olvídate de ese maldito Turwick De mi serie anterior Eh... Nuestro Bloody Van a evolucionar ahora mismo Eh... No sé por qué evolucionaron Fuera de cámara Y... En serio nos ha dado Tan poca experiencia Joder, tío Me ha dejado mal Bloody, eh Bloody, lo siento Me ha dejado muy mal Ataque rápido Mierda, porque he usado Ataque rápido Es imposible que nos mate Este chaval Un crítico ¿Qué es lo que hemos hecho? Un nuevo sin crítico Madre mía, vale Vale, ahora sí Joder, ahora sí Evoluciona Me cago en la opo Bestia Gracias puta Vale, le hemos vencido Vale, lo siento Samuel Mira, Samu Te llamas Samu Anda Totoday está evolucionando Maldita sea Como lo sabía Mi Totoday O sea Totoday Se acaba de convertir En mi inicial favorito A partir de ahora Vale, venga Evoluciona Por favor Que quiero verte Madre mía Joder Es que miradlo Mirad que belleza Joder Se acaba de convertir En mi Pokémon favorito Mira Joder, tío Guapo Coño Venga Lo sabía Ahora evoluciona Nuestro querido Bloody Bueno B-N-D-D-I Que sabéis que escribe Bloody mal Lo siento Bloody Bloody, chao Lo siento Vale Pidgeotto Vale Viene nada Mola Tu Bloody Evoluciona Pidgeotto Vale Creo que los otros No han subido Ningún nivel Sí, han subido Varios niveles Creo La verdad No me he fijado A ver, a ver ¿Qué dices? ¿Qué dices, chavalín? Le encanta Mirar el cielo estrellado Joder, qué bonito Bueno, chicos Ya que estamos En esta pequeña Transición Voy a hablaros De los nombres De los Pokémon Bueno, chicos Voy a deciros A continuación Los nombres Que tengo pendientes Para poner a un Pokémon Estos son los nombres Que me ponéis En los comentarios Del Dualog Para que se lo ponga Yo a mis Pokémon Bueno, comencemos Pokémon Dualog Pokémon Dick Vale Tranquilo, Dick Le pondré tu nombre Zoman Que es un YouTuber El cual sube videos A YouTube Normal Es YouTube Normal que sube videos A YouTube Vale, no, venga Zoman También está Magma Que era de No sé si una chica O de un chico No me acuerdo La verdad Creo que era una chica La que me escribió En el comentario Da igual Magma Era el Pokémon Que hace poco Me pidió que le pusiera Y también Un suscriptor Que también es de hace poco Que me escribió Que de nombre A un Pokémon Le pusiera Dacemo27 Eh, tranquilos Se lo digo A estas cuatro personas Que los nombres Se los voy a poner Eh, no sé si en este capítulo O en el siguiente Pero tranquilos Que los nombres Se irán poniendo Así que bueno Después de esta transición Continuamos el capítulo Bueno chicos Es nueva ruta Con lo cual Vamos a capturar Un nuevo Pokémon Vamos a ver si me tocó Que es que yo En mi maldita Cuando jugué este juego Tenía un puto hipno Sí, como lo escucháis Un maldito hipno Madre mía Chaval Madre mía A ver, a ver Pensemos Que le podemos hacer Eh, furia Cara susto Le vamos a hacer cara susto Creo que le quitaba algo No sé que le hacía Cara susto La verdad Le bajaba algo Vale Le ha bajado La velocidad Vale No nos sirve De absolutamente nada Vale Confusión Cuidado Que tiene muy bueno Un golpe Madre mía Madre mía Que nos lo mata Vale Eh Obviamente no podemos sacar A más Es que como saque Cualquier otro Pokémon A ver, un momento ¿Tú qué ataques tienes? Milos Señor Milos Gatos No, joder Movimientos Eh, chirrido Eh, que cojones Es ese chirrido Oh, oh, oh Ojo Que tiene Que Milos Un Pokémon que me da igual perder Lo siento Milos Tiene Un deslumbrar Que le puede paralizar Vale Hipnosis Me cago en la puta Tiene hipnosis Que es perfecto ese cabrón Bueno, ahora mismo no es perfecto Porque no lo acaba de dormir Bueno, se durmió Vale, da igual Eh, de un ataque No creo que nos mate Somos nivel 17 O sí Porque es que Miloks Tampoco es que tiene un Pokémon Con mucha defensa Vale Destructor Me cago en la puta Molumilu Deja de estar lo mío Me hacía Mudar Bien Mudar su habilidad Vale Deslumbrar Madre mía Paralizado Ya está conseguido Joder Vale Ahora que vas a hacer Chirrido No me acuerdo que cojones hacía Así que lo vamos a usar Porque sí Porque es que Como sin puta lujo Vamos a hacer chirrido Venga que le bajaba Venga La defensa Vale Vale Es que creo que si le hacemos un ataque Para la animación Un Drowsy Se no te sirve de nada Vale Ahora es el turno de la Superbola 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 Vamos Superbola Vamos Superbola Vamos Superbola Vamos Por favor Por favor Vamos Vamos 1 2 2 3 Toma 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 joder Creía que le iba a malgastar Y que iba todo a ser una mierda Madre mía Tengo un fucking Drowsy nivel 12 Que no un nivel 5 Como los que tengo que levelar No, 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 no Tengo un Drowsy Y dentro de nada Un maldito Con la evolución de Odish Vamos Que también la polla Vale Yo a Pokémon le voy a poner Pues le voy a poner de nombre Vale Le voy a poner Dick Señor Dick Dick en inglés significa polla Con lo cual Este tío Siempre que le hablemos Le vamos a decir Señor polla Pero da igual Dick me gusta No, que no me gustan las pollas Yo le digo que me gusta el nombre Que no significa Que la palabra polla Me guste Ya me entendéis chicos Ya me entendéis Sabéis que no sé decir ello Bueno chicos He quitado nuestro Ekans Y por nuestro Drowsy Ya se podría haber quitado a Tokipi Pero es que lo voy a dejar Me la voy a jugar Voy a dejar a Tokipi Porque es que es muy kawaii Guapo Coño Ah si chicos Me acabo de enterar Mi compañero del Dualog Acaba de perder Todos los Pokémon del equipo Salvo uno O sea Disjabo Os dejaré el vídeo en la descripción Para que vayáis y lo veáis Que pringado O sea Como no va a llegar ni al capítulo Bueno si Le queda un Pokémon Así que si volante mañana Por el siguiente No lo sé Cuando suba el capítulo Se acabará el Dualog No lo sé chicos Ojalá le vele mucho Y el Dualog continúe mucho ¿Va? Porque yo hasta el capítulo 20 Quiero que él aguante Y que yo aguante Obviamente Vale Eh Tiene un maldito Snowball Vamos a intentar no morir Así que vamos a usar Hypnosis Vale Hypnosis Somos Tiene mucha velocidad Encima Encima El Dualogun primero Que grande nuestro Dick Que grande Que grande mi polla Joder Vale Está dormido como un tronco Vale Estrategia for the win Y no sé si nos va a servir mucho La liga Pokémon Si llega Claro Vale Venga Vamos a usar anulación Porque el chico que ataca ahora No sé por qué Anulación El ataque de Nick falló Está dormido como un tronco Madre mía Cómo malgasto los turnos Eh chicos Vale Confusión Venga Confusión Vamos Venga Mátale un puto golpe No Ojo Que es tipo siniestro Que es tipo lengüe No Mierda Oh joder Un crítico Gilipollas Black Como no sé si es tipo siniestro Lo voy a mirar Joder Chicos Lo voy a mirar Tranquilos No sé si es tipo Pero nos ha dejado muy jodidos Así que bueno Vamos a cambiar a nuestro host lol Y con magnitud Lo mande a Parla O a tomar por culo Donde le salga de los huevos A nuestro host lol Madre mía Es además Creo que era un Jodo El Pokémon El único Pokémon Que se le ha quedado disjado Así que de puta madre Bueno la verdad No lo sé Mirad el vídeo Lo que sé es que se le han muerto Dos salvo uno Vale magnitud 5 Joder Te he visto magnitudes más fuerte Me decepciona No No Vale un crítico Vale No No nos paraliza Que puto amo este Ese snowball Le tengo tanto cariño Joder Magnitud Venga joder Encanto Encanto Es que Es que eres más kawaii Snowball Es que Guapo Cosa Es que este tío Encanto Intenta enamorar a mi host lol Lo que ha hecho es paralizarlo El cabrón Vale Venga vamos a sacar a nuestro Es que digamos Si sacamos a Max Lo mata Tampoco nos la juguemos Vamos a sacar a nuestro Bloody Bloody town Venga Bloody Vamos Tú puedes joder Vale Bloody De un ataque ala Que creo que tenía ese ataque No Creo que le matamos De un puto golpe Vale Venga Látigo Vale Nos baja la defensa Perfecto No perfecto No que coño Vale Tornado No no Seríamos tornado Un ataque ala Ojalá Venga Que no la prende Vale Vale Ataque ala Y joder Se quedan rojos Es que Encanto Madre mía Yukawai Me intenta enamorar Todo el equipo Vale El ataque nos baja Mucho además Venga pues Tornado Vale Creo que le quedaba Otro Pokémon La verdad Se me ha metido el ano Muy adentro Se me ha parado mucho El corazón Cuando he visto A Drowsy El ataque fortuito Que le han pegado Sass En toda la boca Joder Es que me lo ha dejado Lo siento No lo siento Todos estamos contigo O sea Le ha hecho un criticazo Pum Ahí en toda la cara Vale Un Marid Vale Pensaba en sacar A nuestro Inicial Pero mejor no lo sacamos Porque es tipo Agua y joder Con este Marid Va a ser muy poco Pero yo eh Vale venga Marid Vamos a usar Atornado Vale Bien podría sacar Nuestro hostlord Porque le haría más daño Inclusive Pero nada Da igual Vale Vale Un golpe crítico Lo sabía No es muy eficaz Vale Mejor sacamos Vale Lo falla De puta madre Vale Ha fallado el ataque Vamos a sacar Nuestro hostlord Aunque está paralizado Y es tipo eléctrico Ojo Pero da igual Da igual Joder No creo que Yo creo que Hostlord pueda aguantar Un ataque de este chaval Vale Placaje Lo ves No es muy eficaz Lo sabía Vale En verdad no lo sabía Pero yo no lo he dicho Venga Pum Vale Gruñido Nos baja el ataque Vale A este chaval Le gusta mucho bajar el ataque Cuidado Manitú 8 Esas son las magnitudes Que suele hacer Hostlord Coño ya Vale Es muy eficaz Perfecto Vale Venga Muerto Hostia Hay una experiencia Muy poco la verdad Muy poquito Para ser un marido Nos ha dado bastante poco Vale Ha ganado al pokefan ¿Por qué acaba así? Joder El pokefan ahí Con su Vale Vale Vamos a ir con este Y con Draw City Pero después vamos a cambiar Porque es que Estamos a mitad de vida No lo puedo matar De un puto golpe Así que no me la voy a jugar Vale Joven Irving A menos que Vale Un monkey Mejor cambiamos No lo ves Tenemos 15 DPS Chico Tendremos que cambiar Por huevo Vale Venga Vamos a cambiar A Hostlord O no Vamos a cambiar No joder No joder No que es tipo Lucha O era su próxima evolución No lo sé Vale Mejor cambiamos a Creo con aún que le hago un bordisco Ya le debería haber quedado bastante La verdad Nivel 10 No creo que nos quita mucho A menos que tenga golpe cara Tengo algún ataque así Vale Malicioso Baja Baja la presión Defensa Joder Cuando le baja la presión Digo que le baja la defensa Y cuando le baja la defensa Digo que le baja la presión Que listo soy Vale El mordisco No es muy eficaz Vale Bueno Aún así Ha retrocedido Y le hemos quitado bastante Así que eso es lo que importa Vale El mordisco Debe estar muerto de otro No sabía Vale Bien Bien Como no hubiera muerto Me había dejado bastante mal La verdad Vale 28 puntos de experiencia Vale Nos dan muy poca experiencia Estos entrenadores De aquí fuera Vale un diglet Vale un diglet Este joder Ojalá me hubiera salido un diglet Y ojalá lo hubiera llamado Dick Solo para hacer la broma La típica broma del diglet Es que miradlo Joder Tú esto Lo ves y tú y que es Es una polla Chico Es una polla Una polla con ojos Es que miradlo Chicos Es como en mi vídeo de Madre mía Los más veteranos del canal Habrán visto mis vídeos De Pokedrao Madre mía Es el diglet Joder tío Vale venga Hemos ganado Irving No hay mejores entrenadores Es que Es que Muchas gracias Ya sé que soy muy bueno Que sí Que sí Que sí Dame tu teléfono No No quiero No quiero darte mi teléfono Lo siento mucho Yo lo he beleo solito Es que sí Joder ¿Por qué tengo que leer el maldito? Joder Vale Joder Alguna vez pienso Joder Grito más que Mexiverga Grito Grito más que el puto Mexiverga O sea En mi vídeo Madre mía No, no, no Más que Mexiverga No puede gritar nadie Pero bueno Qué bien que hayas vuelto El Pokémon que me hizo Está muy bien Y también tienes buen aspecto Vale El abuelito de Lira Ah, Blasco Te voy a chupar Toda la po- No, que no Que no Ay, Pijines Ya sabéis lo que iba a decir, eh Voy a presentaros Este es Blasco Es enterador de Pokémon Se le da muy bien criarlos Pero seguro que no tanto como a ti ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Como que no se me da Madre mía No me conoce No sabe la talla de enterador Que tiene delante Joder Ahora perdemos el nulo Imagina Vale, venga Esta es la guardería Pokémon de todos los putos juegos Pokémon Bueno, a partir de esta generación Añade la guardería Algún dato interesante ¿No, chicos? ¿Pero qué está diciendo abuela? Es un chico de por aquí Madre mía Que ella se creía Que era yo su Madre mía Es que la tengo La tengo contentita, eh Si Lina te ha traído Debe ser porque te aprecia mucho Madre mía Por favor, qué guiño Qué guiño nos está dando la historia Ya, vale, abuela Tengo que irme, ya Vale Dejan mis tonterías, chicos Lo siento Ah, se me olvidaba Vale Apúntate mi número en el Pokigian Madre mía Y nos da su número Pero esto que... Chicos, por favor Blasco Blasco del juego Y yo Yo, digan más que yo En la vida real, eh Es que me da más triste Vale, no Venga Sus reacciones son distintas De la ciudad de Jorrutada En State Que sí, joder No me cuentes mi longa de Pokémon Ya me la sé En verdad, no Pero no me interesan Nos pasamos los números de teléfono Porque los dos somos entrenadores No imagines cosas raras Madre mía Es que hasta la abuela lo ve Usted Voy a hablar con usted Podría dejar a nuestro Tokepi Pero no la voy a dejar Chicos, en cierto Tokepi Para mí es muy especial Vale Ah, por cierto Quiere nuestro número de teléfono Joder El abuelo también quiere Uy Yo de este abuelo no me fiaría mucho Chicos, este abuelo Mmm Yo a este abuelo le veo como a la evolución de Drowsy Eh, no, no No quiero decir más Vale Eh, le voy a apuntar al Pokégear Vale No entiendo por qué no tenemos Pokégear en los otros juegos Pero bueno Da igual Así es el mundo de Pokémon, chicos Mi neta me regaló un Pokégear de eso Es un gran invento Vale Eh, usted Usted lucha, ¿no? Lucha ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace lo que quiere? Vale Un policía Y lo primero que nos pregunta Los policías son super serios No, vale Eso lo tiene un Pokémon Lo primero que hace es luchar contra nosotros Vale Oh Un Growling Claro El perro policía Oh Vale, no venga El nivel 17 Vale No podemos contra él Ni de coña O sea Vamos a sacar a nuestro Croconau Y que le haga todo Pistola a agua Y hasta más por culo Yo no me la quiero jugar Además, el nivel 17 Espero que no tenga mordisco Algún ataque así Ascual Pero lo va a quitar un poquillo Obviamente Obviamente, joder Somos un Growconau Con todo un Bowling Con todo un juego ahí De tipo agua, joder Vale Madre mía Es muy eficaz Vale Y si eso Vale, vale No baja la defensa, ¿no? Como le baja la depresión Vale, defensa Eh Pistola a agua Vale Voy a ver qué minuto estamos de vídeo Vale Minuto Uh 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 Vale, minuto 18 creo yo, eh Yo creo que por aquí deberíamos dejarlo No sé Bueno, no más hay que tirar un poquito Joder, por el alargar un poquito el vídeo Como lo vio el tiempo No pasa Senualmente nada Vale Le hemos vencido Obviamente se lo tiene un Growling The shit De mierda Vale Vamos a continuar Oh Drossy, dime algo No, no, no Vamos a malgazar tiempo Vale Un último entrenador Vale Vamos a pasar a esta manita fruta Vale Confío en mi capacidad para criar Pokémon ¿Quieres verlo? Por supuesto, vale Después de este vídeo Dentro de En esta semana Tendréis seguramente El torneo de Pokémon Showdown Que Uno de los jugadores Del torneo Que era con quien me tocaba a mí No ha batallado Como dicen en la tierra De nuestro vídeo Max Trainer Conmigo Así que He ganado He ganado esa maldita ¿Cómo decirlo? He ganado esa Joder He ganado esa ronda del torneo Porque como No se ha conectado en Skype No he podido luchar más Me ha conseguido a mí El privilegio De ganarlo El punto Vale Pistola agua ¿Por qué saca? Joder Se me va la olla Ya ha muerto Vale Obviamente ha muerto Se me estuvo Piedra Piedra Justo mientras estaba hablando Ya sabía que iba a morir Porque es que lo he sacado sin querer Y he dicho Venga pues Magnitud Que sea lo que Dios quiera Vale Hemos pedido a Hotbler Que era un gran Pokémon Para nuestro equipo Con magnitud Un muy buen Pokémon Puede incluso Mejor que de Foscler No se Pero estaba entre los mejores Esto es algo muy malo Que se nos haya muerto Ha sido un fail Muy grande mío La verdad No me puedo creer Que saqué A un Pokémon tipo agua Como es Psyduck Sacaré yo Un maldito Hotzloss O sea Vale Desde ahora Mientras juegue Pokémon No comentaré tanto Como estoy haciendo ahora Bueno Vamos a sacar a Nuestro Bloody Y que haga Lo que quiera Vamos a tener que Lear un montón A nuestros Otros dos Pokémon Pero es que Joder En la próxima líder de gimnasio Va a tener Unos Pokémon Unos niveles Grandísimos Y Joder Nosotros tenemos Dos Pokémon Tres Pokémon Dos Pokémon Buenos Porque Nuestros Doros Sí es muy buen Pokémon Pero es nivel 12 Así que tenemos que subir A los niveles Como un puto loco La verdad Vale ataque rápido Vamos a ver cuánto Legramos con ataque rápido Dime que le sea muy crítico O algo así Joder casi Va la anulación No lo ha anulado Lo cual No me supone Ningún problema La verdad Tornado Y vale Esta es la idea Que está muerto Hemos vengado Nuestro Hotzloss Madre mía Normalmente También cuesta gritar Pero es que Joder Yo por un momento Lo he pensado He visto el ataque Que me ha hecho Y dicho Hotzloss Lo siento Pero está muertísimo En mi mente Lo he dicho Y he dicho Vale Ya está No hace falta emocionarme O hacer como que No me he enterado Porque joder Hotzloss Lo siento Pero está muerto Vale Vamos a ir creando Nuestro Pokémon Para entrar Vale Que sí Que sí Hoy estoy Hoy estoy Hoy estoy con energía Para grabar Hoy estoy Vale Nos llama Lira Joder Acaba de tener Nuestro número Y nos llama ahora Otra prueba De su De su Joder De su fanatismo Es mi fan Que es joder Sería una sorpresa enorme Si vas andando por ahí Con Mario Y de pronto te das vuelta Y ha evolucionado Aunque es imposible Que se ocurra Ya hablamos Blasco Adiós Que sí Lo que tú digas Vale Eso Lo dice Vale Eso era Sobre el tema De la amistad Pokémon Vale Ciudad Trigal Vale Vamos a ir al centro El Pokémon Vamos a curarlo Porque es que Madre mía Vale No sé si va a ser Un poco más En la historia Creo que teníamos Que ir a la torre radio A ver al profesor O no No lo sé La verdad No me acuerdo Que tocaba ahora En la historia Madre mía Chicos Madre mía Nuestro pobre Hosslull Bueno chicos Ya se nos ha alargado Mucho el vídeo Vamos a dejarlo aquí Así que bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Aunque la última muerte Ha sido un poco Inesperada Para vosotros En el PC de los muertos Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós